¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Bien, nos hemos quedado aquí en DANDER ESPACIO. Aquí están dos gemas. Supongo que a lo mejor es de gema de... a ver si me entendéis. A ver, como os lo comento. Es gema... vaya, qué cagada ahí. Pero bueno, es gema de estas de color, posiblemente, de las que haya que conseguir primero antes una gema y luego hacer un transporte. Lo más seguro, eh. Estoy hablando desde la ignorancia, así que no me hagáis mucho caso que a lo mejor tenemos suerte y conseguimos dos gemitas de golpe. ¡Uy! Ya, yo iba yo bien aventurado. Bueno, tenemos el doble salto. Eso es lo bueno. Ahora podremos llegar a más sitios, la verdad. Podemos evitarnos el saltar ya encima de monstruos para llegar a cajas, que eso también, pues, es un punto muy a favor. ¡Qué hijos de puta! Es que como... los erizos predominan, eh. Predominan. Es que... Bueno, si os habéis dado cuenta, esto es similar a lo de... a lo que salía en el Crash Bandicoot 3. A los mapas ya de Cortez y de N-Gin, que eran futuristas. Eso estaba bien, tan guapillo, eh. La musiquilla y todo. A ver, ¿eso lo quiero yo? Vale. Pues ya no quiero vida. Quiero... erizo a la mierda, es lo que quiero. Ahí está. Y cuanto más fuera, mejor. Bueno, ahora que me estoy fijando, 194 cajas, eh. Vale, vamos a coger la vida. Uf, ahí está. No me fío mucho a veces de hacer el tornado, pero bueno, checkpoint. Vale, perfecto. Fruta Wumpa para abajo. Ahí está. Vale, se activa ahí una cosa. No llega, tío. ¿Veis? Ahí lo que nos haría falta es... Doble salto, tal vez. Voy a probar otra vez. Saltando normal. Ojalá cagada. No, salta aquí. Ahí está. Lo que quiero hacer es saltar normal. Casi. ¿Veis? Hace falta el movimiento giratorio que nos lo tienen que dar Tini o Cortex. Y el de correr también supo que nos lo darán aquí. Entonces, pues, una gemita que nos podemos despedir, chicos. Me cago en la marcha. Siempre... Todos son objeciones, eh. Todo, todo. Ay, ay, mala marcha. Es lo que podríamos haber conseguido aquí. Pues nada. Vamos a centrarnos a ver si podemos conseguir por lo menos el cristal. Que seguro que lo conseguimos. Y una gema. Que no sean las dos, pero una por lo menos. Vale. Perfecto. A ver si petan. Sí, han petado. Vale. Saltamos. Checkpoint. Perfecto. Voy muy rápido. ¿Veis? A esto que me refiero. A tomar por culo. Y podemos coger ahora, tranquilamente, las cajas. Relleno. Le vayó muy decidido. Ahí está. Perfecto. Bonus. A ver qué tal el bonus. Bonus clip. Ven. 51 cajitas tú, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale. La vida esa es imposible de cogerla. Nos damos prisa. Y como veis, pues, se ha quedado casi a punto de coger, pero no. Casi, pero no. Casi, pero no. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Está perfecto también. Bueno, si nos van poniendo así las cajas, yo no me quejo, ¿eh? Todas en línea. Dios mío, no me quejo, ¿eh? No tengo queja. Estas también las voy a coger así. ¡Oh! Ah, vale. Perfecto. Podemos mantener R1 y hacer doble salto. ¡Oh! Yeah. Esto no hay problema tampoco, es que el doble salto facilita mucho las cosas. Bueno, nos han dado una Q por algo, ¿será? ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar para arriba. Creía que esto era... Que nos prohibía saltar un poquillo. Pero bueno, ya hemos visto que no. ¡Uf! ¿Cómo? 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 ¿Cómo me la juego, eh? Ahí está. 51. Esperemos que vete por si acaso. Perfect. You win. Vale. Ahí está. Perfecto. 100. Faltan 94, cosa que dudo de conseguir, la verdad. Ya teniendo más el cristal. ¡Ay! Aquí. Vale. ¡Uf! Tremendísimo eso, ¿eh? ¡Cuadro! Arriba no hay nada. A lo mejor ahora, al final nos encontramos una catatumbe de TNTs y de nitros. Que a lo mejor faltan por petar y, oye... A ver. Pues mira, 108 las nitros. Tampoco es para gran cosa, ¿eh? Vale. Ahí sí que hacía falta el erizo. Supongo que aquí también. Vale. A tomar por saco. Sí. Hace falta ir por abajo. Entonces, por una cristal solo. Una pena. A ver. Ciudad sumergida. Gemita verde. Un momento. Vamos a dar un guasapeta. Vale. Perfecto. Vamos a ir para atrás. Mirar, mirar. ¡Qué delicia! Una gemita verde. En primicia, ¿eh? Esto es como la del 3, ¿eh? O sea, tenemos que activar una exclamación. Una cajita de exclamación, ¿vale? Y venir hacia atrás. Vaya. Vaya por Dios. Que he perdido ya la... No hay problema. Lo bueno sería eliminar a los enemigos. También. Porque si no... Pero tío, si he hecho el giro... Eso es lo que no me gusta de este juego. Que aunque hagas el giro... Pues... Estás desprotegido. Contra Peter, la verdad. Ahí está. Que las pete. Sobre todo voy a petar los... Peter la anguila y los tiburones. Porque dan bastante por saco. Ahí está. A ver si puedo. Ahí está. Que pete. Que pete. La TNT sola. A ver si nos podemos llevar esa gema verde. Que es lo más seguro que sí. Peter. Vale. Fuera. ¡Nos quiero ver! ¡Nos quiero ver! Vale. Para arriba. ¡No! El calamar Baltasar. Vamos a dejarlo en paz. ¡Uf! Esto... Esto está muy lleno, ¿eh? ¡No! ¡El pez globo! ¡Uf! Vale. Será esta. Será esta. ¡Uf! Vamos para arriba con delicadeza. Este no se infla. ¡Uy! Qué mala espina me ha dado, tío. Calamar. ¡Tenés que frío un duelo! ¡Oh! ¡No me ha dado, tío! No sé si son parte del decorado, pero... ¡Mejor! ¡Madre mía! A Crash. Que aquí nos hemos librado de los Peters. Esto ya es el principio, ¿no? Exactamente. Tenemos ya la gemita verde, ¿eh? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Buenísima! Gente, gemita verde. Pa' tu casita. Y nos faltan 54 para conseguir la gema. Que va a caer segurísimo. Importante. Ver importante ahora mismo es que no nos maten y además guardar la gema. O sea, encontrar un checkpoint ahora mismo lo antes posible para no perder ni la gema ni las cajas conseguidas. Ni nada. A ver, que no me fío de los calamares. Yo ya pego vueltas por si acaso. ¡Puff! ¡Ese! ¡Puff! ¡Ese! Vale, aquí me había cargado uno. Al otro no. Ahí está. Vamos pa'lante. Un checkpoint ya, por favor. Uy, el tiburón. Es que no me... Bien. Buenísima. A la Peters. A cascarla. Cuidado con calamar. Uy, uy. La bombita. Vale, esto de momento parece que va a estar hecho, ¿eh? Estamos encontrando aquí una gran cantidad de cajas. Perfecto. Uno. Checkpoint bueno. Que casi no lo jode calamar Baltasar. Vale. Aquí, 48 de 54. Y claro, como hemos explotado las TNTs, esas TNTs que hemos explotado de la gema verde, lo bueno es que nos cuentan. Eso es buenísimo. O sea, seguramente acabemos consiguiendo las dos gemas. Aquí está. Falta una caja. No sé si la encontraremos ahora o se me ha olvidado por detrás. Es lo que no sé. Vale, es esta TNT. Lo que voy a hacer es que venga el tiburón, me lo cargo. Ahí está. Activamos. Y nos vamos pa'lante. Ahí está, nuestra gemita. Gemita, dos gemitas y un cristal. Perfectísimo. Tenemos gema verde. Caída libre. Un cristal y una gemita. Esta puede ser también buena. Vamos a ir pa' allá. Bueno, como veis, hay un camino que va hacia abajo y otro que va hacia arriba. La cosa se pone ben interesting, ¿eh? Ahí está. Vamos a ir por aquí. Luego una vidita. Perfecto. Vamos a tirarnos por aquí. Vale. No era caída libre, como Dios manda, pero bueno. Ahí está. Perfecto. Ahí habían pinchos. Los ejón de los cabroncetes, ¿eh? 97 cajitas. Todo es posible. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está, ¿eh? Los cálculos matemáticos. ¡Uy! Casi la espalmo ahí con la tontería. Vale. Tomar por saco un checkpoint ya. No necesitaba, ¿eh? Me pareciese que no. ¡No! Aquí, aquí arriba. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Por los pelos de Mahoma, ¿eh? Porque supongo que haciendo derrape no llegaba, ¿ves? ¡Uf! Buenísima esa, ¿eh? De verdad, chicos. Madre mía. Vale. Primero el Aku. Tomar por saco. Se puede ir por debajo. Y hay bastante cosillas, ¿eh? Ahí está. Una trampa. Ahí está. Vale. Ya empiezan con las florvirañas estas. Vale. Para atrás no hay nada. Es lo que quería comprobar. Este sí. Está tirando. ¡Uf! Tardos punfantes. Hay que ir ya con... ¡Uf! Con mucha cautela aquí, ¿eh? Para conseguir las cosas. Por aquí se puede conseguir algo. Sí, pero... ¡Me cago en su vida! ¡Mamonazo! Bueno, el checkpoint lo hemos pillado aquí. Por lo tanto, vamos a ir por debajo. Que aquí también había otra. Una vida. Efectivamente. Me he caído. Vale. Aquí ya es lava. O sea, eso era lava. ¡Uf! ¡Mira! ¡Que apunta por debajo también! ¿Pero esto qué es, tío? ¿El Call of Duty ya? ¿Se agachan aquí o qué? I'm flipping, ¿eh? Vale. Esto aquí. Espero no haberme dejado una por aquí debajo. A ver. Aquí creo que me caigo ya. Vale, sí. O sea, hay que coger la cajita esta y ya. Vale, perfecto. Cogemos la vida. Bueno, la vida. Lo que era una vida. Ahora ya no es nada. Voy a tirar por aquí, a ver. Aquí los he derrotado, así que... Nada. Nanay de la china. Ya están. Todas cogidas. Está perfecto. Perfecto. Llegando. ¡El cabrón! Vale. Cristal. A ver si reventamos las tres. Supongo que sí. No. Bueno. Pero creo que puedo subir a duras penas. Porque se ha cogido con la yemita de los dedos, ¿eh? Vamos a romper aquí. Dos siempre es fácil de romper. Mejor que tres, la verdad. Ahí tenemos aquí dos. Chinpun. Perfecto. Un Aku. Para la gota que colma el vaso. Ahí. Perfecto. Bueno. Pues nada. Si no me dejas desde ahí, lo hago desde aquí. Es tontería. Pero bueno. Venga. Ahí estamos. Otro. Saltamos aquí. Madre mía. Qué manera. Más perfecta. Sí, señor. A la mierda. Creo que aquí vamos a conseguir tranquilamente la gema, ¿eh? Yo creo que sí. 58 a la 27. Creo que falta el bonus. Sí, porque ahí está. Porque no la habíamos hecho. Exacto. Así que va bien la cosa de momento. Vale. Ahí está. Una cajita. Otra cajita. Son encima 21. Son bastantes. Nos acercamos ya casi al tope. Por no decir que a lo mejor estamos en el tope. Como me ha pasado en alguna otra ocasión. Que de que me he querido dar cuenta. Pues estaba al tope. Vale. Vamos a dejar esa ahí. Uy, 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 uy. Esta casi lo lío. Vale. Ahora hay que ir para atrás. Lo más seguro. Vale. Lo que quiero hacer. Ahí está. Me la dejo. Yo sé por qué. Para luego no arriesgar tanto. Prefiero arriesgarme ahora que luego. Ahí está. Saltamos. Perfecto. Eso me refería. Es hacer simple. Mierda. Lo vuelvo a hacer el bonus. Qué liada, tío. Mira que siempre he dicho. Y digo, antes de darle la exclamación, mirar. Y por no mirar, ¿ves lo que pasa? Una puta lástima. Pero bueno. Ahora ya sabiéndolo, teniendo vida así. Sobraos más que sobraos. Pues se hace y ya está. Venga, rapidito, por favor. TNT. Vale. Ahí tenemos la vida. Saltamos una vez. A ver. Sobraos. Ahí está. Chin, 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 chin. Y no le damos. Porque ya sabemos el panorama. Que hay. Así que miramos. Vale. Ahí te quedas. Ahora sí. Ahí está. Llega. Justiviris. Pero bueno. Mientras que llegue. Buena marcha. Reventamos esta. Y bonus completados. Ahora sí. Ay. Uf. Casi me caigo. Por eso siempre me reitero en lo de que antes de darle una exclamación avanceis un poco. Yo he hecho mal por no avanzar. Hemos perdido ahí tiempo tontamente, la verdad. Pero bueno. No hay mal que por bien no venga, ¿eh? Eso es lo que dicen, por lo menos. Me cago en el tonto la polla esa de los cojones, tío. Siempre tiene que estar ahí tocando la huevera o qué. Después de este, esta, ¿eh? Míralo. Uf. Encima agazapao, tío. Otro tonto. Espérate que aún hay más, ¿eh? Esto que está lleno de tontitos y... Hiros a la mierda. A ver si por arriba hay algo. Vale, nada. A ver si por cebarme con los tontitos... 85, 97. No sé qué ha pasado. Pero bueno. No las he conseguido todas al final. Alguna cosilla me dejó por ahí. Nos vamos con un 38%, gente. Vamos subiendo poco a poco. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Un saludo y hasta la próxima.